¿Qué es la competencia de carácter internacional? 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 Somos reconocidos mundialmente y bueno, los éxitos nos están acompañando también en este tercer puesto, el segundo puesto que obtuvieron los chicos a nivel equipos en Alemania y lo que esperamos, bueno, conseguir ahora en Japón en un mes seguramente también van a ser buenos resultados. Y después en Japón, ¿la Roboliga de la cual seremos sede? ¿Qué fecha? ¿Dónde será? Bueno, la Roboliga es la competencia de robótica más importante a nivel nacional y la vamos a desarrollar íntegramente en San Luis, en la Universidad de La Punta. Vamos a estar, bueno, realizando la competencia el día 27 de octubre, también vamos a tener capacitaciones, foros con expertos, vamos a hablar de mecatrónica, vamos a hablar de impresión 3D, vamos a hablar de drones y todo esto para que los adolescentes de San Luis se puedan acercar, puedan conocer un poquito más de la robótica, perder ese miedo. Esto de la robótica no es para genios, es para todos, todos pueden acceder, hay que forzarse, hay que estudiar, hay que participar de los talleres de alta competencia y bueno, con un poquito de estudio pueden estar, bueno, integrando estos equipos de alta competencia.